caballo ella cuando se pone nerviosa la gente ya la gente en general yo ya estoy curado de espanto yo ya yo creo que si me corto en los sangros no sé si me entiendes es otra frase hecha verdad sí ya de esto nos vamos a poner sentados tú y yo y te voy a enseñar un montón de frases hechas yo no me chupo el dedo bueno un poco porque a veces me cuesta el idioma que si yo te entiendo si yo te entiendo están picando entre estos dos si a lo mejor a lo mejor hay que moverse un poco para que abuches no pase por ella me caso un consejo qué tal cómo estás bueno a ver puedo moverlos al campo pero un segundo por tu bien no 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 vamos a llevarnos bien vamos a llevar no no me dio no me dio esquive esquive es que yo ya te esperate que todavía no vía 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 que alguien ya me he hecho que yo nada vía media ma Es que había un pequeño percance, había un percance con su caballo, con su no, caballo, caballo. Lo he camado, lo he camado. No, no, la pobre está... Ahí, pobre. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará relativamente bien. Más bien que mal, al menos. ¿Me ha gustado? Pues bueno, el caballo, que ha decidido darle una doble patada letal. Hostia, lo ha dejado muñeca, muñeca. ¿Quién le ha dado una doble patada letal de la muerte? Dejémosla, ya es imposible, no podemos hacer nada. ¿Qué? Era una gran mujer. Bueno, metro sesenta. ¿Lo se podrá hacer? No, no, no se puede hacer nada, ¿eh? ¿Seguro? Es que sí, se puede. Ahí, ¿dónde la veis? Algo... Yo creo que sí. No, no, no. Se le ha dado un golpe el caballo. Hostia, señor Kirin, pero para que le gustaba a ti, ¿eh? Sí, sí, pero es que no puedo vivir en el pasado, Kilian. Si ha muerto, ha muerto. Ostras, eso huele a muerto, ¿eh? Sí, sí. Ah, no, eres tú, Macarrones. ¿Hace cuando que no te metes en el lago? No, no, eso yo que tengo la cabeza. Se va por lo menos cuatro semanas, eso es por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿No se oigo como un moscador? Sí, 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 sí. Pero me lo comes, un cojón. Un cojonero de esos, sí. Sí. Me lo comes tú primero. ¿Qué dices? Un cojonero que se sabe muchas frases, sí, sí. No estoy diciendo nada, Justin. ¿Justin? Ah, vale. Justin. No, me pareció, me pareció que habías dicho algo. Justin, cazaré al cocodrilo albino para ti. cocodrilo combino eso es ilegal al vino para ti a por cierto pero un momento por supuesto que se ha hecho usted chicos ayudan a subir un poquito sí sí vamos a hacer la técnica de aire vale ahora ahora yo creo que lo que necesita es un poco de aire ahí 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 muy bien me tendré que preocuparte de que cambie de color y cambié color a blanco malo a poco a poco a poco ya verá como nada despierta y no se preocupe tranquila si ya decía yo que no que el cabello que máscarpones había tocado no era buena idea muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien como se encuentra se encuentra mejor muy bien muy bien nada podría haber sido peor pero bueno ha pasado eh ha pasado bien eh ufff ah guaj eres cuanto de lo tengo aquí muy bien a ver donde por nada señorita mía venga no se escucha mucho el caballo eh no 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 ese caballo bueno difícil siendo donadora eh a ver ahi 8 Uy, 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 uy Esperate que tengo que esconderme un momento Sí, 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 no te preocupes Siéntate, siéntate un poco ahí Si es que no puede ser Ha sido el caballo Ha sido el caballo Sí, sí, y ahí sigue Ahí sigue, como si no hubiese hecho a nadie Hijo de puta, ¿eh? Míralo Ahí, comiendo asfalto Y madera Sí, la verdad es que De hecho, eso es madera, buen punto Buen punto Te veo rápido, ¿eh? Te veo Demuéstrale quién manda Ya lo tiene Ya es tuyo No, si todavía No, hombre, no Madre mía Vía Vía Vía, mejor no Vía, mejor no Vía, mejor no Vía Vía, no Vía, no Vía Es que no estamos ni siquiera en nuestro establo Aquí no podemos sacrificar animales ¿Qué? ¿Estás segura que eres o madona? Este caballo se lo puede vender a alguien que te caiga mal Eh, no sé verdad Rascabuches, no me toques los co... Gracias Vía Pero usted está... Y... 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 ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Víjate! ¡Fuera! ¡Shu! Me voy a buscar... No, no Vía, aléjate Ahí, ahí, ahí ¡Ah! Pues mira, te he dado caso ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Shu! ¡Shu! Pues funcionó Pues funcionó Pues mira, se le da bien tomar porque le ha hecho caso al caballo Sí No, no, no Hay que dárselo Hay que dárselo Sí A lo mejor me está alérgica a las patadas Por lo que sea, sí Caballo de los cojones, hermano ¡Qué puto asco! Ya, ya, ya Eres la mejor, Vía Yo, pero... Tú, tú no estabas buscando... Espérate Pero tú no estabas buscando a este hombre ¡Ay! ¿Es un tabaquero? Hola, patrón Hola, patrón Escúchame, Rascabuche Barre por esa zona que hay un cristal en el piso No, espérame Señor Lee, ¿cuándo viene su nieto? ¿A que le quitemos más dinero? Pues luego a la noche Partida, igual le organizamos partida San Deniz y ya te avísale Invítenme, invítenme, que quiero jugar Luego, luego a la noche vamos a jugar ahí San Deniz Por la fábrica antigua, señor Wille ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Vía? Está... Pues eso saca cuchillo y le corta la pierna Es que estaba aquí en medio del pueblo Es que, claro, el problema es que estaba justo en mitad Con lo cual, ya sabe que... Si pasa eso en otro lado, pues bueno Se sabe qué hacer Pero aquí... A lo mejor no me tenemos un problema, ¿eh? Bueno, a ver, una navegada al caballo y que se vaya por ahí Sí, no, no... Sí, ya lo he hecho, lo he hecho para allá Sí, no, el problema recae que si... A la mínima que te acercabas al caballo... ¿Sabes, no? Papá, siéntete... Siéntete desorgulloso Me ha noqueado el caballo de los patadas Viene el primo en Rascabuche ya No, no, no... Siempre voy a ser orgullosísimo de ti Buenas Buenas, caballero Buenas Buenas No, 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 se ha desmaiado Se ha desmaiado ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Casado con los huesos, monito Pero bueno Hombre, hombre Qué feo escuchar eso Escúcheme Hay trabajo por aquí Creo que la gente de... Las tiendas esas de ahí Están contratando gente Para un poco de limpieza Barret, ¿sabes? El peletelo de detrás Está pagando por subir Baja pieles a barco Claro Cuéntate muy viejo Esa cosa ¿Este es el tabaquero? ¿No puedo subirme a la muna? Pues... Creo Hombre, hombre, bueno ¿Qué? Yo le digo por si le interesa ¿Usted es un tabaquero? Es mi nieto Mi nieto El dueño de la tabacalela ¿No está ahí ahora? No, pero hay un hombre ahí Que usted puede comprar No, es que lo que quiere son los binoculars Ah, pues luego por la noche Se pasa usted más tarde Usted es como... Si no está así Por lo que sea Metro que está abierto No te preocupes que te compro uno Como suerte es patada Te hago chuleta Claro, no te preocupes Que mi nieto ha abierto hace poco Hola, cuando eso Ya atenderé yo también el calo Por si él no está Yo también puedo venir Y va bien, va bien Cuando no está uno Está el otro mejor Claro, claro No, a ver Yo también tengo mi negocio En San Daniel Y tabaquera también No, yo tengo un lesca hablante oriental Ah, está bien Al lado de la iglesia Calle de la iglesia Ahí se llama ¿Cómo se llama usted? No le dé la espalda al caballero Lee, no le dé la espalda al caballero Que está aquí hablando Yo me llamo señor Lee Y este hombre ¿Cómo se llama este caballero? Yo me llamo Adam Cartwright ¿Usted cómo se llama? Yo, yo, Horacio Horacio, Horacio Horacio Horacio, encantado Yo soy Romero Horacio Un placer, Horacio Un placer, señores Un placer Yo he venido aquí Que tenía que ir a por mi mula Y me conté Una debo simpática Una chica Y todo me marcó en el mapa Por donde puede ir más rápido Sí, sí De hecho La chica Concretamente Está por ahí Es que era vía Estaba yo presente En ese momento Era vía Tampoco es caballero ¿Qué era? ¿La que estaba desmayada Ahora es cuando he llegado? De hecho De hecho, sí Esa, la que estaba desmayada Sí Es que la Bele un poquito más de agua Que si no con los colores Estas cosas son cosas, hombre Sí, es que la pobre La pobre ha tenido La pobre ha tenido Un día curioso, sí Pero bueno Que silencio Así como de repente Así como de repente Hay que descansar la garganta Hombre, sí Desabríguese un poco Que está haciendo mucho calor La verdad Son unos cambios De temperatura constante Vengo de Parantáin Que allí tuve que comprar Una chaqueta Que mira el rellazo De la tienda Porque tenía poco dinero La mierda de chaqueta Que me ha dado Pero bueno Hombre Ese seguro Lo había quitado muerto Seguro lo había quitado muerto Pues no me extrañan Porque mi ropa Que tengo por estar Hace una semana Está más limpia Que la chaqueta Madre mía Eso tiene que ir ahí al lío Y se lava un poquito La lopa Si no No le va a dejar Entrar Cuidado el río Cuidado el río Que hay aquí uno Antes que me ha dicho Que iba a hacer Si vas a lavar la ropa Ahí ten cuidado A la parte alta del río Si, si, si Río arriba siempre Horacio Siempre No, no La última vez que me lavé Tuve mal una semana Así que ya no me lavo más Madre mía Tampoco A ver El poquito Tengo el tan poco El de pelo Y la balba Porque pierdo Pierdo defensa Pierdo defensa Y luego Tengo que comprar Otra chaqueta más La roña La roña también Me parece como chaqueta ¿Sabes? Y que no te cuesta Esto dinero Para comprar Para tener una chaqueta Para cada día Hombre, señor Lee Algo se podría hacer ¿No? No tengo una chaqueta Que le sobre Yo mi chaqueta No tengo No, porque este hombre Se ve que viste muy bien Y no voy a coger Una chaqueta Toda bonita Para destrozarla Y que se ponga Su ser barra Mira, aquí está Aquí está Eh, Rascabuche Me ha pegado Otro paso, pobre Dígame Venga, un segundo Escúchame No le podrás tú ayudar A este caballero A conseguir Una chaqueta O no sé De repente A señor Horacio Señor Horacio Que está aquí Te lo presento A señor Horacio Sí, mucho Se le agradezco mucho Pero es que mire Mire, mire Mire como tengo La espalda descargada Como para echar más cosas Y con los años que tengo Y todo Mejor, mejor Y descargado Lo máximo posible Yo se lo agradezco De corazón Bueno, muy bien Muy bien No, no pasa nada Horacio No, yo lo digo Porque cuando vaya usted A Valente Va a necesitar un abrigo Patrón, dale un caballo Para que cargue las cosas Por él Gratis Eh, si tiene ya una mula El hombre Tiene mula Sí, mira mi Rupert Mi Rupert Tiene más años que yo Pero todavía aguanta ¿Quién sabe? Todavía aguanta Todavía aguanta Todavía aguanta No hace falta un caballo ahora Horacio, ¿verdad? Pero es gratis, Horacio Tómalo Ya, hace un momentito Usted ve que trabaja Mucho caballero O sea, tiene que tener Mucho precio Por aquí Por la zona Venga, carajo Vamos a lo de nosotros aquí Este es el único Que trabaja De aquí Sí, correcto Lo tiene Que necesita Por atrás Espere un segundo Lo tiene todo Como el oro Se dedica a limpiar Todo El caballo gratis La cabuche Tú lo ves así vestido Pero luego Él tiene mucho dinero Ahí siempre está jugando Fíjese Fíjese Vengo de 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 Y allí Aún no Ha hecho calle Aquí Aquí Mira Que calle De Adokín Allí Es Todo Tiela Sí, ahí No barro Porque es de Otro Barrendero Claro Tú solo Vale Por tu negocio Correcto Escúchame Hablando de eso Yo creo que Esta persona inteligente No barra allí Porque se ensucia Muy rápido Claro Mira Hoy que estuviste Todo el día Sin hacer nada Ha venido Dos personas A barrer la calle Del frente También hace aire Y a todo el polvo Que viene de allá El señor Henry Y yo tenemos Un entendimiento Que si alguien Barre mi territorio Le rompe las piernas Le rompe la escoba La escoba La escoba Era la escoba La escoba La escoba Levante falso Perdón Escoba ¿Qué pasa ¿Qué pasa Isa? ¿Está bien? Da a estar bien De tener que ir A tirar hacha Contra árbol Para desfogar No te preocupes Me parece muy bien De verdad De hecho Voy a ir a cazar Cuidado Está abarrido Bueno Voy a acompañarlo Muy bien Me dejará No le vayas a barrer En los pies ¿Me dejará? No sé Vale Lo anoto Creo que no Creo que no Ahí va Por favor Henry Como se pongan Otra vez a tontear Me voy a cargar Un caballero Bueno Mientras que no sea Ni el tuyo Ni el mío Dos días Henry Dos días Bueno Mira Ya están tonteando Uy 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 Y con razón Y con razón Y con razón ¿Estás segura Que no quieres Que te lleve yo? Tú procura Que no se suste La tuya Vale Se me ha desbocado No lo puedo parar Oh, oh Uy, uy, uy ¿Qué le ha pasado al personaje? Es que hay una tormenta eléctrica Tío Agárrate, Henry Agárrate Que está el suelo duro Sí, no Agárrate Agárrate ¿Qué pasará? Henry Henry No ¿Qué te parece si a partir de aquí vamos a pata? Nos tenemos ahí enfrente Ya, ya Sí, sí No quieren tener Saben lo que Quería, quería Es que estuve pensando en coger un caballo a mi padre Aunque él tiene muchos caballos mejores Pero no sé Es que Bueno, ya Mira Es que esto